bienvenidos a criptos con mike en el vídeo de hoy analizaremos shia si no sabes lo que es shia o no te interesa shia también te puede servir este vídeo para ver cómo analizo una criptomoneda en este vídeo os voy a explicar el análisis de shia de tokenomics para ver si puede ser una buena inversión y por qué vuestros influencers favoritos están interesados en que creáis que sí que es una buena inversión empezamos shia también llamada shiva saga es una nueva criptomoneda que ha lanzado una persona que se llama ocelote y que está enfocada en el mundo de los juegos blockchain como veis es una moneda meme pero parece ser que se quiere querer dar cierta utilidad en el mundo de los juegos blockchain lo que nos comenta es que habrá varios juegos van a crear varios juegos clásicos al estilo clásico y jugando esos juegos podrás ganar recompensas en el token shia quien creó esta criptomoneda pues la creó carlos ocelote que es una persona dedicada al mundo de los esports a los deportes electrónicos yo personalmente no lo conocía no sé quién es pero por lo que comenta en este post que nos vamos a creer toda la información que hay lo que nos dice que es una persona vinculada al mundo de los esports que dirigió un equipo exitoso de esports que es una persona especializada en negocios especializada en marketing y sabe mucho de redes sociales y tiene bastantes seguidores en redes sociales y como está vinculado al mundo de los deportes online pues ha decidido lanzar esta criptomoneda llamada shiva saga shia hasta aquí todo bien parece que podría tener cierto potencial es una persona influencer metida en el mundo de las redes sociales metida en los juegos y lanza una criptomoneda o una página web donde habrá juegos con los que se puede interactuar con criptomonedas y recibir recompensas con criptomonedas hasta aquí todo tiene bastante sentido aquí tenemos la gráfica de shia podemos ver cómo empezó con 0.38 en realidad empezó un poco antes porque la gráfica no está completa subió ya lleva una corrección bastante importante en las el último día lleva una corrección del 21% y porque estoy hablando de la moneda de shia en este vídeo porque esta meme coin y no otras meme coins que han salido que salen muchas cada día para empezar porque es un proyecto que a priori podría parecer bueno ya que ha tenido unas subidas de precio muy importantes en preventa ahora lo analizaremos ha tenido una subida espectacular de precio y parece ser que la persona que dirige esta moneda es una persona que podría llevar a buen puerto esta inversión pero la razón todavía más importante es que no puede ver influencers de criptomonedas hablando todos los días sobre shia fomeando a la gente shileando a la gente sobre shia de una forma totalmente desmedida que no tiene ningún tipo de sentido y eso me hace pensar que pueda haber intenciones detrás de ello que no es simplemente hablan de shia porque tengan pasión por shia sino porque realmente quieren hacer ciertos movimientos con shia y vender esas monedas a las personas que lo siguen y es por eso que me he visto con la obligación prácticamente de hacer este vídeo para que no caigáis en esta trampa y tengáis mucho cuidado si invertís en shia respecto a mi opinión me parece que puede ser interesante que no me gusta de shia para empezar que use otra vez el tema de shiva estoy harto y si veo un proyecto que se llama shiva pues a mí ya me echan muchísimo para atrás porque hacer una meme de un meme es bastante ridículo y no tiene mucho sentido y no entiendo muy bien porque carlos ocelote si parece ser que es una persona que puede dirigir bien esto ha tenido que utilizar el proyecto de shiva en vez de construir algo nuevo pero a priori lo que es el ecosistema de juegos así más clásicos que estén como modernizados para incluirlo con criptomonedas me parece que tiene bastante sentido y además podría ser bastante parecido un poco a lo que ocurrió pasado en mercadocista con el tema de axie infinity pero entonces qué es lo que no me gusta pues lo que no me gusta son los tokenomics y es lo que vamos a analizar ahora podemos ver los tokenomics en su página web aunque ahora lo veremos más detallado pero para que veáis más gráficamente cómo es son 38% de recompensas para los juegos que habrá dentro del ecosistema que será progresivo durante 36 meses es decir durante tres años van a repartir el 38% de supply para los juegos está bien pensado 36 meses pues ya prácticamente hasta que termine el próximo mercado alcista que harán después de 36 meses eso no importa porque el mercado ya estará cayendo y seguramente el proyecto desaparecerá así que lo han hecho ya pensando en un mercado alcista luego 38% preventas esto es importantísimo porque la gente de preventas lo ha comprado muy bajo ahora lo veremos bajísimo y por lo tanto pueden hundir mucho los precios 10% de equipo 5% liquidez 4% marketing 3% ecosistema y 2% para asesores en total habrá 10.000 millones de monedas para empezar vamos a hablar de la preventa las personas que compraron en preventa compraron a 0,0008 dólares actualmente estamos casi en 0,5 dólares por lo tanto estamos hablando de una regularización de por 600 no un 600% no un por 6 sino un por 600 eso es una auténtica barbaridad y el máximo que han llegado a ganar es casi un por mil ahora la gente que participó en la preventa realmente ha ganado esto no no ha ganado ni mil ni ha ganado por 600 no han ganado nada todavía porque hay un cliff de dos meses eso significa que hasta el 23 de octubre es decir pasados dos meses del lanzamiento de la moneda que la moneda se lanzó el día 23 de agosto no van a poder disponer de la primera parte de su dinero por lo tanto todavía no han recuperado su capital eso que significa que el 23 de octubre va a haber una liberación y la gente de preventa va a vender obviamente va a vender y eso va a significar grandes caídas de mercado y esto hay gente que lo sabe pero bueno vamos a seguir profundizando en el tema de los tokenomics realmente en la página web de xia no hay unos tokenomics muy claros que podamos ver exactamente las liberaciones cómo funcionan así que nos tenemos que basar en fuentes externas en este caso en esta página web que se llama crypto rank entonces si algo del análisis no está bien hecho y algo de lo que digo perjudica al proyecto de xia no es problema mío es problema de xia por no hacer las cosas bien y poner en su página web unos tokenomics bien hechos y poner unas gráficas bien hechas de las liberaciones entonces yo me voy a basar en la información que tenemos y quiero que os fijéis que tenemos una liberación que ya ha ocurrido el 22 de agosto que corresponde al 3,11 por ciento que cálculo es muy sencillo si habrá 10.000 millones de tokens en total de xia cuando esté todo liberado pues multiplicamos esto por 0,0311 y nos da que hay un supply actual de xia de unos 311 millones de monedas es decir 311 millones de 10.000 millones por lo tanto queda muchísimo por liberar todavía quiero que os fijéis más en el tema de las liberaciones que va a haber el 22 de septiembre habrá una nueva liberación es decir más o menos dentro un poco menos de dentro de un mes habrá otra liberación y en total habrá un supply liberado de un 4 con 47 por ciento en este caso habrá rewards y marketing en el caso del marketing pues es probable que no todo lo que se libere se vaya a utilizar y por lo tanto tampoco va a estar digamos en circulación exactamente pero ya tendremos una liberación importante una liberación de un 1,36 por ciento extra teniendo en cuenta que hay un supply de un 3,11 por ciento es realmente bastante estamos hablando de más de un 30 por ciento de liberación respecto al supply actual un 30 por ciento más extra de tokens sin circulación por lo tanto puede hundir mucho los precios pero esto no es lo que más me preocupa lo que más me preocupa es octubre de 2023 el 22 de octubre habrá más liberaciones las liberaciones que ya conocíamos la de rewards que es la de recompensas que se da por los juegos en los que se está jugando y el de marketing que como digo pues esto dependerá de si van a utilizar eso para marketing o no simplemente lo van a acumular para más adelante pero tenemos una muy preocupante que es la de presale es decir la de preventa teniendo en cuenta que una persona que participó en preventa se habrá hecho un por 600 de ese capital inicial que le van a liberar en octubre evidentemente va a vender y va a vender no hay más nadie teniendo un por 600 que se dedique a las preventas va a mantener sus tokens lo que hará será vender esos tokens iniciales vender esos tokens iniciales del siguiente mes del siguiente mes y ahora un momento en el que baja demasiado de precio y decida holdear quizá más a largo plazo el restante pero la gente cuando hace una preventa lo primero que quiere hacer es recuperar su inversión inicial y evidentemente con un por 600 por poco que hayas invertido más probable es que recuperes todo o incluso más de lo que invertiste en la preventa por lo tanto todos los que vayan a recibir preventa o el 90% de la gente que voy a recibir la preventa lo que hará será vender ese mes de octubre ese 22 de octubre todos los fondos que hayas recibido en ese mes y eso va a ser una caída impresionante de precio en shia sé que son muchos números para no hacerlo más pesado voy a ir un poco más al grano entonces ya hemos visto que octubre es un mes crucial porque en octubre habrá la preventa pues que después de esa preventa habrá preventa ya todos los meses en adelante quiero que veamos más datos ahora imaginaros que realmente shia pues acaba triunfando se posiciona como una meme coin pero además de juegos que funcionan muy bien durante el mercado alcista y estamos en enero de 2025 porque enero de 2025 pues porque el halving fue en abril de 2024 por lo tanto hemos tenido unos meses para que el mercado vaya creciendo y cerca más o menos de enero de 2025 o durante 2025 tendremos el bull market tendremos el momento de bull run en el que van a crecer de forma inmensa los precios de las criptomonedas vamos a suponer que shia todavía existe funciona tiene mucha comunidad y la gente juega esos juegos para ganar tokens pues en ese momento en enero de 2025 tendría el 50% del supply liberado y actualmente estamos en el 3,11% del supply liberado por lo tanto en enero de 2025 si dividimos 51,4% que habrá entre lo que hay actualmente estamos hablando de que habrá 16,5 veces más supply en circulación y qué significa que habrá 16,5 veces más supply en circulación pues significa que si compráis ahora shia para que shia mantenga el mismo precio que tiene actualmente tiene que tener 16,5 veces más capitalización de mercado que la que tiene actualmente por lo tanto si invertís ahora en shia y la capitalización de shia se multiplica por 16 veces vuestra moneda seguirá teniendo el mismo precio como en coinmarketcap los datos de capitalización de mercado no aparecen y en cada página ponen una cosa distinta vamos a hacer un cálculo manual para que veamos qué capitalización tiene y luego ver cuánto sería un por 16 como hemos comentado más o menos tendría unos 311 millones de monedas en circulación según los datos que aparece en crypto rank por lo tanto 311 millones de monedas en circulación multiplicado por el precio que tiene actualmente la moneda de shia que es 0,46 nos da que más o menos tiene unos 143 millones de capitalización de mercado 143 millones por 16 veces es decir la cantidad de veces que tiene que multiplicarse la capitalización de mercado para enero de 2005 son 16 estamos hablando de casi 2300 millones por lo tanto si tú inviertes en shia hoy ahora en agosto de 2003 y shia ha llegado a 2300 millones de capitalización estando actualmente en 140 millones si llega a esta cifra que es una cifra importante habrías ganado 0 dólares tus monedas seguirían el mismo precio y esto estamos suponiendo que shia vaya bien como shia vaya mal estarías perdiendo dinero y en caso de que shia fuera bien y estuviera por ejemplo en 5000 millones estamos hablando que le habría sacado en un año y cuatro meses a shia esa gran inversión que es shia básicamente un por dos y medio esta es la gran inversión en shia y esto me molesta mucho porque estoy viendo muchos influencers y esta vez también de la comunidad española fomentar la compra de shia y ya os digo yo cuál es su objetivo esta gente que está haciendo esto en la comunidad inglesa pero también española lo que están haciendo es venderte que shia es la nueva app incluso algunos te están diciendo que están vendiendo sus carteras en pp y están rotando su capital hacia shia como que shia va a ser la nueva meme coin que va a triunfar en el mercado pero ellos saben perfectamente cómo funciona esto saben que en septiembre hay una liberación saben que en octubre habrá una liberación importantísima de la gente de preventa que lleva un por 600 que habrá una gran caída en shia saben que shia a largo plazo no tiene ningún sentido es decir invertir ahora para el largo plazo no tiene ningún tipo de sentido ya lo que están esperando para vender sus criptomonedas a ti que confías en ellos están esperando uno a las liberaciones de octubre porque venderán unos días antes antes de que todo se desplome y tú no lo sepas o dos están esperando a que se lance la moneda de shia en binance estos son los dos momentos en los que te venderán las monedas antes y tú te vas a quedar atrapado con tu shia o vas a perder grandes capitales en poco tiempo entonces ya sabéis cómo funciona esto está todo lleno de gente intentando aprovecharse de otras personas a mí lo que me importa es que los que me veáis a mí sepáis cómo funcionan las cosas intentéis evitar este tipo de fomos cuidado a quien seguís y cuando sigáis a alguien sabed muy bien por qué está haciendo lo que está haciendo si alguien de repente se pone como un loco a hablar de shia constantemente mucho cuidado porque lo más probable es que lo que quiera es que mucha gente entre en shia al poco tiempo para vender su inversión a muy corto plazo si esa persona os vende que shia es una inversión a muy corto plazo y cuando digo corto plazo es máximo dos meses pero incluso podemos estar hablando de días o semanas en ese caso si te lo explica todo bien perfecto pero si te está diciendo que shia va a ser la nueva pepe o la nueva shiba o la nueva doge y tú interpretas de eso como es lógico que es a largo plazo puedes tener serios problemas con tu inversión entonces yo shia personalmente no voy a tocar ningún palo pero cómo plantearía yo una posible inversión en shia pues hay varias formas de invertir en shia la primera sería a muy corto plazo es decir especular a corto plazo a que pueda subir y tener en cuenta estos dos factores listamiento en binance y las liberaciones que hay los días 22 de cada mes especialmente la liberación que habrá en octubre que es la liberación de preventas y en la que habrá prácticamente asegurado una gran caída en shia eso es lo que debéis tener en cuenta si estáis especulando a corto plazo otra forma de ver la inversión en shia sería utilizar sus juegos no sé exactamente cómo está de desarrollo pero si saben los juegos y queréis utilizar los juegos y conseguir tokens por jugar esos juegos también es una opción perfecta porque ahí no requeriréis en principio de una inversión simplemente de vuestro tiempo y puede ser un poco rollo axie infinity igual es posiciones a tiempo y puede sacar bastantes recompensas tercera forma de ver la inversión en shia que es la que quizá yo me podría plantear en un futuro pero en un futuro bastante lejano y sería ver la evolución de shia si ahora vemos que shia se posiciona como una meme coin líder vemos que shia se utiliza mucho en juegos y la gente empieza a utilizarlo y vemos indicios de que se podría convertir en una especie de axia infinita yo no invertiría en shia me esperaría y cuando viera que respecto al tema de las liberaciones shia está empezando a superar es decir en el momento en el que vea que se compensa la entrada de capital con la liberación que hay en ese momento podría plantearme una inversión en shia para especular aunque para mí lo óptimo sería esperarnos más bien a finales de 2024 principios de 2025 que es cuando se espera que haya un bull run que haya un momento de subida enorme de mercado porque en ese momento nos va a dar como este shia en 2027 lo que nos importa es que el mercado a lo mejor le quedan cuatro meses en esos cuatro meses la moneda de shia se puede multiplicar por 10 o por 20 y nosotros estamos posicionados en shia y estamos posicionados en ese momento en enero de 2005 por ejemplo cuál es la diferencia entre invertir en shia ahora agosto de 2023 o invertir en shia en enero de 2025 que si tú inviertes ahora en agosto mil dólares es muy probable que tengas en shia en enero de 2005 dos mil dólares o mil dólares es decir te mantengas en lo mismo o tengas un por dos en cambio yo esos mil dólares los puedo utilizar durante un año y cuatro meses para generar más dinero con esos mil dólares de una forma más segura porque no tendría unas liberaciones de un por 16 y puedo convertir a lo mejor esos mil dólares en cinco mil o en diez mil invirtiendo en otras cosas que tengan menos liberaciones y tengan fomo en ese momento eso tiene sentido ahora dejar mil dólares y esperar que con suerte shia se posicione triunfe y sacarle un por dos dentro de 14 16 meses pues sinceramente no tiene ningún tipo de sentido entonces me planteo invertir en shia no a priori no si veo que triunfa dentro de un año igual me planteo cuando llegue el momento de que se acerque el bullrun meterle algo si está bien posicionado para venderlo en dos o tres meses como mucho o un mes como mucho entonces hay que tener muy claros los tokenomies y saber cuándo invertir y ya está no tengo mucho más que decir de shia cuidado a quien seguís cuidado filtrando la información y cuidado con la gente que no pare de fomearlos con shia porque quieren vender a corto plazo y que te comas tú la inversión a largo plazo si os ha gustado el vídeo suscribiros dale like si queréis apoyar el canal le podéis dar al botón de uniros me podéis seguir en mis redes sociales twitter y telegram os dejo los enlaces en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau